Efectivamente, un accidente con consecuencias fatales que se ha reportado esta madrugada y los detalles los vamos a presentar en la nota que hemos preparado. Así quedó esta moderna camioneta color negro, tras impactar contra un grupo electrógeno que era remolcado por un vehículo de color blanco de placa VNX-919, de propiedad de la empresa Rentequipos Leysin Perú S.A. El remolque sufrió un desperfecto, provocando que el equipo pesado terminara en medio de la vía. El camión que está en la parte de atrás está llevando un grupo electrógeno del cual se le ha caído y la caída de este grupo electrógeno ha caído en la vía rápida de la carretera Panamericana Sur. Los vehículos que han venido por la parte ya de atrás han esquivado lo que indican los mismos transeúntes ese grupo electrógeno, pero la camioneta lamentablemente ya no tuvo acción y la que colisionó con la camioneta y es la que ha provocado este lamentable accidente donde tenemos ya confirmado un fallecido. Varios vehículos lograron evitar chocar contra la carreta que transportaba el equipo electrógeno que había quedado en medio de la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 24 en Villa El Salvador. Sin embargo, la camioneta Mitsubishi no pudo esquivarla y producto del choque, el chofer de la unidad murió, quedando atrapado dentro de ella. En tanto, el copiloto fue trasladado al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Tras el primer choque, otro camión de carga impactó de manera frontal contra el equipo electrógeno. Afortunadamente, su chofer resultó ileso. Una madre y su bebé, que viajaban en un tercer vehículo involucrado en el accidente, terminaron con policontusiones y fueron evacuados a un hospital. La carretera fue cerrada en sentido de norte a sur a causa del accidente, lo que generó gran congestión vehicular en la vía auxiliar en ese mismo sentido. Pero sigue cerrada la vía Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 24, y se presenta gran congestión vehicular por la auxiliar en sentido norte-sur, porque por aquí es por donde están pasando gran cantidad de vehículos durante toda la madrugada, más de cinco horas, que ha permanecido cerrada esta importante vía debido a este accidente. Vamos a poder apreciar vehículos... Nuestro compañero Arturo Núñez nos da una actualización de este lamentable accidente de tránsito en Villa El Salvador que ha dejado al conductor de una camioneta sin vida y varios heridos también. Y lo que nos reportaba Omar es que esta unidad, este tráiler, por así decirlo, transportaba un grupo electrógeno y este ha cedido hacia un costado y que termina cayendo en la camioneta donde se encontraba el infortunado hombre. Grupo electrógeno, Romy, que uno sabe que pesa varias toneladas, lamentablemente. Industrial, ¿no? Este vehículo pasó por ese lugar y le cayó este equipo, destrozando totalmente a la camioneta, pero hay que prestarle mucha atención porque deben retirarlo ya al ver que miden las unidades que están por otra vía. Acaba de pasar una unidad con gas, con combustible y eso es peligroso porque por donde están transitando no es la ruta habitual. Me parece que es auxiliar, pero tampoco es una vía con pavimento, así que hay un peligro también ahí constante. Así que las autoridades que prontamente puedan retirar esta unidad para que se habilite nuevamente esta parte de la Panamericana. Así es, Omar. Y mientras tanto, poder un poco describir esta afectación total a la camioneta. Miren las condiciones, aprecien las condiciones en las que ha quedado esta camioneta. Es por eso que la muerte del conductor se da prácticamente en segundo, de manera instantánea. Efectivamente porque cae el grupo electrógeno por el lado o la cabina del conductor. Y él queda atrapado según el relato de los bomberos que han tenido que retirar el cuerpo. Sin embargo, él no ha soportado las condiciones de los golpes y lo que ha desencadenado todo ello. Lamentable, sinceramente, una vez más en nuestras carreteras. Hace poco veíamos lo de la carretera central, ahora en la vía El Salvador. Cuando son vías rápidas, Romy, hay que tomar en cuenta la velocidad y la prudencia. Aquí todavía están investigaciones qué es lo que ocurrió, pero la velocidad puede ser determinante en estas situaciones. Así que mucha atención a los amigos que conducen a estas horas y vemos que hay grandes unidades de por medio. Y veíamos también, Omar, si queda un poco a la concientización. ¿Qué tan importante es sujetar, por ejemplo, grupos electrógenos o cualquier otra carga que se lleve en estos trailers? Porque a veces solo basta el propio peso de estos equipos y no hay un mayor seguro para que no ocurran este tipo de tragedias.